Música Alguien que está muy identificado con el folclore y eso indudablemente es tremendamente importante Así que muchas felicidades Guillermo, suerte como también a Berito que seguramente se está preparando y calmando un poco los nervios Quiero saludar estimadas amigas y amigos a todas nuestras autoridades que desde muy temprano nos han estado acompañando permanentemente y corresponde saludar a nuestros honorables diputados de la República como es el caso de don Gastón Fosmilio en su distingue esposa a don Enrique Jaramillo Becker y a don Adelmundo, el Luchans que se encuentra con nosotros también de visita Saludar a los miembros del Consejo Municipal presente hoy en día a Silvita Yungue, Catalina Jot, Norma Aldovino y don Nelson Santibáñez Saludar a nuestras reinas y su corte de honor a Gerti, cierto, y a nuestros concejales de la Unión invitados en el día de hoy gracias por estar acá presente a todos y cada uno de los diferentes dirigentes y por supuesto a nuestro lonco don José Cárcamo Calfuel a nuestro lonco don Luis Huayquimilla y a todas y cada una de las autoridades ancestrales que seguramente en la distancia estén escuchando y también a ustedes, amigas y amigos a todos los que están los diferentes están hoy día presentes a todas nuestras monitoras a nuestros diferentes talleres de manualidades que van a tener esta oportunidad, cierto de poder demostrar este fin de semana cada uno de los diferentes trabajos que han realizado durante todo el año también quiero agradecer a cada una de las comunidades indígenas que hoy en día se hacen presentes porque a través de ellos también estamos reencontrándonos con la rica y exquisita cultura mapuche que también nos llena de orgullo en nuestra comuna y por Dios que tiene muchas cosas que mostrar quiero también en este momento saludar cordialmente afectuosamente y un reconocimiento muy especial a este gran departamento que es la Dirección de Desarrollo Comunitario a cada uno de sus funcionarios liderados por la señora Andrea Soto que finalmente es quien coloca a punto, cierto esta hermosa muestra costumbrista y que nos llena de orgullos y nuevos desafíos y nos compromete a seguir trabajando así que Andrea si estás por ahí seguro que estás escuchando un saludo cordial para ti a cada uno de tus funcionarios y a todos y cada uno de los funcionarios municipales que han hecho todo lo humanamente posible por dejar lo más operativo posible lo más cómodo este recinto que hoy día cada día es más nuestro y por cierto tiene más comodidades y en ese contexto quiero también agradecer el compromiso con nuestra comuna del diputado Amundo Luchanz quien nos ha regalado y donado un container que finalmente nos ha permitido poder acondicionarlo con baños en la cual era una de las grandes necesidades muchas gracias diputado porque eso sin duda se lo agradece a la comunidad para nuestra comuna más allá de ser un día especial de aniversario también hemos tenido la suerte de poder participar de diversas actividades y estas actividades por cierto en el día de hoy son sumamente importantes a la hora de contar con nuestras autoridades por eso que también quiero pedir hoy día un fuerte aplauso para nuestro amigo gobernador don Eduardo Gel que hoy día nos está acompañando como primera autoridad provincial y también regional en representación del señor Intendente muchas gracias Eduardo por estar con nosotros bien llegó un día muy esperado para todos nosotros que son oficialmente las actividades que hemos programado con mucho cariño y que marca el inicio a partir de esta muestra costumbrista en la cual tenemos involucrados muchas personas muchas organizaciones representa una oportunidad en la cual nuestras organizaciones y nuestros talleres tienen la posibilidad de mostrar el trabajo el trabajo y detrás de ello hay monitores y que esas monitoras gracias al compromiso en nuestra Dirección de Desarrollo Comunitario su fiscalización y control también permite que nuestro Consejo Municipal pueda seguir comprometiendo recursos en la cual sin duda vayamos avanzando en otros sectores prácticamente hoy día hemos duplicado la cantidad de talleres en diferentes sectores en estos cuatro años sabemos que podemos hacer muchas cosas más sabemos que tenemos muchas organizaciones que normalmente nos están solicitando nuevas oportunidades para ello yo les invito a renovar todo nuestro compromiso a seguir trabajando permanentemente como lo hemos hecho con nuestras organizaciones comunitarias tenemos un gran equipo humano hoy día descansamos en un gran capital humano queremos recoger esas buenas intenciones esa buena vibra esa buena actitud ese buen compromiso y perseverancia para que todo eso lo podamos trabajar de muy buena manera y finalmente podamos lograr todo esto que todo visitante hoy día se lleva una muy buena impresión muchísimas gracias a todos y cada uno los que han hecho posible que finalmente podamos tener una muestra costumbrista que sin duda el día domingo nos va a llenar de orgullo e invitarlos a cada uno de ustedes para contar del lunes 28 nos acompañen a participar de todas y cada una de las actividades programadas no es el motivo principal hoy día cuestionar el recinto sabemos que hay sacrificios pero ustedes también son testigos de que hoy día se ha hecho un gran esfuerzo para ir lentamente colocando a disposición de ustedes todas y cada una de las comodidades espero su comprensión pero lo más importante estamos de aniversario y en cada aniversario nuestra comuna y su gente se merece lo mejor por último quiero agradecer a todos y cada uno de los medios de comunicación que han estado permanentemente cubriendo y dando cobertura a cada una de las actividades porque de esa forma vamos a tener también cubierta toda la comuna y de manera especial a Radio Rayén que nuevamente está haciendo el esfuerzo por llevar la sintonía y todos los alcances de todas las actividades que se van a desarrollar en este recinto a cada rincón de la comuna muchas felicidades feliz aniversario así me gusta Río Bueno muchas gracias así es amigas y amigos y así de esta forma cerramos nuestra nuestra ceremonia protocolar así que ahora nos vamos a soltar un poquito que les parece el que quiera bailar cueca que avise nos va porque tenemos un civil re bueno señoras y señores en primer lugar agradecer las palabras del señor alcalde por la bienvenida nuevamente a este escenario que quiero mucho a este escenario que nos ha hecho o a mí me ha hecho personalmente disfrutarlo plenamente no sé si seré muy técnico en el tema pero yo disfruto esto y de alguna manera tenemos que hacernos sentir bien este es un espectáculo no estructurado este es una fiesta con nuestra música una fiesta con nuestra danza y sobre todo amigas y amigos una fiesta con nuestros artistas porque nosotros también tenemos artistas de calidad y que nada tienen que envidiarle a otros muy importantes grupos musicales de raíz folclórica chilena que existen en nuestro país y que por lo supuesto en estos días van a estar con nosotros y yo hoy día no vengo solo sino que vengo acompañado afortunadamente y vengo acompañado por una querida amiga que en su primer minuto una humorada le dije Berito tú me acompañarías a donde me dijo a una muestra le dije por supuesto pero folclórica y me dijo ya estamos mejor y que nos demoramos y ella ha estado por ahí a ver don Dennis pongámosle un poquito de musiquita así de fondo así no esa no porque ella un poquito más grandecita una cuequita así suave amigo mío a ver sorpréndame don Dennis porque hay que presentar a esta querida amiga que presenta ahora ya con su bagaje con cariño recibamos con este aplauso que se merece a la señora Verónica Barría la Berito que nos va a acompañar en esta oportunidad bienvenida Berito una vez más muchas gracias Guillermo aquí muy gustosa y este besito te bienvenida muchas gracias el aplauso también se lo merece Guillermo él aceptó este nuevo desafío de volver a esta muestra costumbrista después de estar cinco años ausente las gracias a ustedes darles una grata bienvenida el estar aquí con nosotros hace que esta muestra costumbrista año 2000 2013 cierto en sus 18 años tenga el respaldo que se merece gracias por eso así estamos grandecitos ya pero usted parece 16 tengo que decirlo o no o me equivoco pero a propósito de 16 vamos a comenzar con los más chiquititos así es inmediatamente el espectáculo amigas y amigos porque tenemos tenemos en nuestra comuna lo mejor y la Berito va a presentar a nuestros primeros pequeños y grandes artistas para darle comienzo a esta muestra costumbrista año 2013 vamos a traer al escenario al taller folclórico infantil municipal Río Benitos este taller infantil fue creado en mayo del 2006 por su actual director señor Juan Andrés Ovalle destacado músico y folclorista de nuestra comuna la labor que este taller desarrolla es la formación folclórica de niños y niñas que han llegado sin ningún tipo de conocimiento solo traen ellos el gusto por nuestras tradiciones y las ganas de conocer más la cultura de su país sabemos que estos niños siendo enseñados con amor con respeto son capaces de adquirir no cierto todo este amor a nuestras tradiciones todo este amor a nuestra cultura que no solo se expresa en alguna poesía sino que se expresa aquí en el escenario en la danza en el baile en esta expresión corporal que cada uno con sus diferentes habilidades ponen en este desafío que es venir aquí a la muestra costumbrista actualmente este taller cuenta con 20 integrantes niños y niñas de entre 5 y 12 años respectivamente los que corresponden a esta segunda generación estos se reúnen cada semana para participar a lo que su tío Juanito como ellos le llama les enseña Marilina Sancuriana hija hija del gobernador hija hija del gobernador su madre su madre murió venciendo en los en los campos del honor en los en los campos del honor romerillo verde morada la flor a los imposibles nos vencerá amor si los imposibles fueran al rajo cuantos imposibles me comieran a la media vuelta a la vuelta entera algo hermosito dirá que soltera está estando en el purgatorio que vi que vi todas las penas que vi que vi todas las penas que vi que vi lo mejor amar ningún ningún alba se condena ningún ningún alba se condena romerillo verde morada la flor a los imposibles nos vencerá amor si los imposibles fueran al favor cuantos imposibles me comiera yo a la media vuelta a la vuelta entera algo hermosito dirá que soltera a una niña de jabanza un torito la pincho y la ha dado una jornada en el sitio que se yo una niña de jabanza un torito la pincho y la ha dado una jornada en el sitio que se yo al punto sale sastre con la buja y el dedal a posele los testigos queda roto el animal por arriba por abajo por delante y por detrás por arriba por abajo por delante y por detrás una niña enojada con vergüenza se sonrió con la mano se cubría y lo que todo le rompió una niña enojada con vergüenza se sonrió con la mano se cubría y lo que todo le rompió al punto sale sastre con la buja y el dedal a posele los testigos que la ha roto el animal por arriba por abajo por delante y por detrás por arriba por abajo por delante y por detrás trajiste la alegría y darí tus pasiones por tus amores si en mi nacieron hermosos juramentos mi vida de amor sincero mi dicha hoy es tenerte pa' mi pa' siempre si señor los ríos buenitos que lindo son nuestros futuros campeones vamos 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 chiquillos vamos haciendo patria y como decía nuestro que chiquillos 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!